Rioja es el origen. Cien kilómetros de contrastes que invitan a perderse y a encontrarse en un crisol de abrumadora diversidad. Tierra de pioneros que dedicaron afanes y desvelos por hacer del vino un modo de vida y por hacerlo cada día mejor. Desde cualquier rincón, cañón, valle o colina, naturaleza y climas se entremezclan en experiencias vibrantes y únicas. Perderse en Rioja es encontrarse, es regresar al origen de las cosas, es alejarse del caos y de las prisas, es tambullirse en calles abarrotadas de restaurantes y de tascas, la astronomía tradicional y de vanguardia, crepitar de sarmientos y el cielo de la noche se ilumina de chispas y de estrellas, bodegas centenarias que sostienen la piedra y el silencio, y arquitecturas imposibles de brillantes metales. Cien kilómetros de puro contraste, pasión por lo que fuimos, somos y seremos, y ahora cierra los ojos, cuenta hasta tres, cristal contra cristal, Rioja es el origen.